Hola, hoy te vamos a mostrar una casa de 120 metros cuadrados de paja autoconstruida. Es la casa de Francisco y Ana, que tienen un centro canino y han construido su vivienda en este centro. Hola Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos tu casa. Hola, chula. Cuéntanos un poquito por qué te animaste a construir tu casa y por qué elegiste la paja. Bueno, pues junto con mi pareja Ana, siempre habíamos soñado con vivir en el campo, en tener una finca, tener los animales, vivir así fuera de lo que es un pueblo. Entonces estuve mirando muchas formas de construcción, desde casas de madera, casas tradicionales, incluso casas de corcho que también vimos y tal, pero nada nos llegaba a convencer. No sabíamos tampoco por qué, hasta que un día descubrimos vuestro libro, el de cómo construir con balas de paja, que fue por casualidad, lo leímos y fue como una conexión. O sea, en ese momento, pues, no sé, nos gustó, nos interesó, nos pareció sencillo y fuimos a hacer el curso ahí a Madrid con vosotros de construcción y nos arrancamos a hacerla. Y después de eso, pues ya viniste y te liaste a construir. Nos liamos directamente, empezamos a construir y, bueno, pues muy contentos con el resultado. O sea, qué fenomenal. Pues cuéntanos un poquito cómo es la casa, cuántos metros tiene, qué ventas usado. Tiene 120 metros cuadrados, tres habitaciones, un salón, dos baños, la cocina y un pequeño vestidor. Utilizamos la técnica que es de estructura de madera y luego revestirla, cerrarla con el muro de paja. Luego el muro de paja, pues ya con el revoque que necesita y demás. El techo plano. Bueno, pues vamos a dar una vueltecita y la... Sí, bueno, este es el frontal de la casa, como podéis ver, bueno, pues hemos hecho un pequeño porche, la entrada a la casa y el vestidor. Y luego aquí tenemos las ventanales al... Orientado al sur. Orientado al sur para que reciba todo el sol en el invierno. Y luego tenemos también debajo de cada ventana, en las habitaciones, el muro trombe, que sirve de calefacción también a la casa, además que es decorativo. Sí, además los habéis hecho con agua, que tiene mucha más eficiencia. Con garrafas de agua. Entonces, aparte de calentar un poquito las habitaciones, pues sacar una temperatura de unos 23 grados. Pues también queda decorativo, que por dentro es muy luminoso. Sí, 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 por dentro queda una luz muy bonita, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues el... Claro, el exterior lo que buscábamos también era eso, una casa atractiva, pues que la vieras y... No sé, lo que transmita, a nosotros nos transmite calma, no sé, paz, no sé, es algo bonito. Es muy acogedor, ahora la entramos y la vemos por dentro. Y de calefacción, entonces, ¿cuánto estáis consumiendo? Calefacción tenemos nada más que una estufa de leña, que es a la vez cocina, y estaremos gastando al año unos 400-500 euros de leña. En kilos, sí, en kilos no sé cuántos serán, pero en dinero no llega a 500 euros. Para calentar y a la vez aprovechar para cocinar, pues es lo que aprovechamos también. ¿Y el agua caliente? El agua caliente, bueno, pues no sé si se verá, tenemos aquí, ahí arriba unos placas, colectores solares, y luego tenemos la parte trasera, lo pusimos interconectado con el calentador de butano. ¿Verdad? Para de apoyo. Sí, de apoyo. Entonces, tiene un sensor de temperatura, entonces cuando detecta que hay menos de 38 grados, actúa el butano, y cuando hay más de 38, pues directamente de los colectores solares. Sí, está muy bien, estamos contentos con eso, o sea, nos dio trabajo, pero se ha conseguido también hacer. Y, bueno, os la enseñas por dentro. Venga, vamos a pasar. Aquí fue un poco la decoración que hicieron, que esto imita como si fuese una serpiente que viene, que entra y sale por aquí, lo que pasa es que nos ha quedado todavía pintarla un poco. Ajá. Y esto creo que fue la idea, porque aquí hay muchas culebras y tal, y teníamos, siempre se nos metían dentro de la casa y eso, y bueno, pues al final... Y esos soles aquí, las garrafas, las ventanas, las ventanas, hay que verlas, hay que verlas muy bonitas. Sí. Bueno, vamos para adentro. Aquí la temperatura es estupenda, con el frío que hace hoy fuera. Sí, ahora miraremos a ver, porque tengo un termómetro por ahí, debe haber unos 20, 21 grados aquí dentro. Un fenomenal. Sí, y fuera, pues no sé lo que habrá ahora, si habrá 10 o 12, pero tiene una temperatura bastante estable durante todo el año o sea durante el invierno unos 20, 21 grados 21, 22 en el salón que al principio de venir aquí sí que nos parecía un poquito fría pero luego, nada, nos hemos acostumbrado a esto y está estupendo 20, 21 grados está muy bien con el frío que hace fuera sí, 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 prácticamente prácticamente sin encender la estufa, nada más que encendiéndola a partir de las 4 de la tarde te mantiene esa temperatura y en invierno, o sea en verano siempre hace como unos 8 o 10 grados menos que en el exterior claro, cuando tienes cerca de 40 grados en el exterior pues aquí dentro hay 30 pero y nada, pues un pequeño ventilador y ya está ha quedado muy acogedora, muy agradable además muy luminosa también sí, tuvimos suerte que encontramos unos ventanales unos buenos ventanales sí, y es que aquí la suerte juega juega a veces porque un cristalero que conocemos tenía unos ventanales que se habían equivocado en unas medidas en un escaparate entonces este lo tenía muerto de risa vaya y nos salió bastante más económico por eso nos lo vendió y tomamos las medidas y se ajustaba perfectamente a lo que necesitábamos son estupendos sí, sí tuvimos muchísima suerte en ese sentido sí, porque no quedabas así vale mucho dinero sí, vale mucho dinero este tamaño tan grande sí luego pues bueno hicimos la estructura de madera vista no sé técnicamente tú me dirás porque yo no recuerdo los nombres que tiene esto que es... bueno, técnica con estructura de madera o postes y vigas también lo llaman o relleno me llaman de distintas formas pero sí hay pilares y vigas de madera y las paredes se hacen de cerramiento sí, las paredes de cerramiento baja y bueno vamos a pasar un poco más para adentro por partes tenemos lo que es la cocina la cocina unida al salón más que nada por aprovechar el calor de la estufa es una estufa que tiene su horno y a la vez nos calienta a la vez que nos calienta pues podemos cocinar con ella claro, es precioso sí luego tenemos una placa de gas pues claro, en verano y eso para no tener que encender no tener que encender fuego y ya lo que sea la zona de electrodomésticos y demás tenéis instalación solar y eólica, ¿no? sí, la instalación solar por placas solares eólica y un generador de apoyo claro, al no tener suministro eléctrico lo hicimos así y la verdad es que si encuentras un buen profesional que te lo instale perfecto con 8 o 10 mil euros de sobra para una casa vamos perfectamente para ser autosuficiente y no tener que estar pagando el recibo mensual sí, sí, sí vale sí entonces la casa la hicimos eso rectangular me parece que tiene 6 metros de de anchura para que en invierno el sol penetre bastante hasta adentro y luego en verano pues apenas si entra entra nada de 10 centímetros sí, sí aún nos entra 10 centímetros bueno a ver ahora con con el emparrado que estamos poniendo fuera sí el suelo lo pusimos de barro de baldosas de barro y la tabiquería con el ladrillo macizo para que tuviera inercia térmica sí, aquí tienes una buena masa térmica sí esta parte que además cuando da el suelo pues se calienta más sí, sí se calienta y bueno pues te mantiene la temperatura entonces por aquí tengo un termómetro está escondido está escondido ahora marca 19 grados bueno, el frío que hace fuera 19 grados sí esta mañana se ha abierto las ventanas para ventilar un poco todavía no se ha entrado el sol porque es muy temprano sí y aparte que está un poco nublado hoy el día pero a nada que da pues está muy bien muy confortable sí y lo que es la habitación aquí tenemos el muro trombe que todavía no no está calentando mucho al final de la tarde sí al final de la tarde es cuando notas las garrafas calientes que esto es lo que nos explicabais en el curso que al final donde cuando necesitas esto es al final del día claro cuando me dio como un año un poquito a poco cuando me dio el sol es cuando ya empieza a soltar todo el calor hacia dentro claro mientras tanto durante el día pues por estos orificios está sacando metiendo el aire a pues eso a 20 grados una cosa así y luego lo que tiene también es eso que es decorativo no sé si se verá bien ahora con la cámara si cierras las ventanas te queda una vidriera te queda una vidriera muy bonita si pues el agua es de los materia quemada sin esta tecnicación si de los que todos se encuentran fácilmente si esa queda muy bonita bueno pues el el baño lo mismo se queda fenomenal aprovechamos las crucetas estas que son de para darle consistencia a la estructura me parece que se llama Cruz de San Andrés si nos aconsejaron que pusiéramos varias colocadas en la casa entonces pues se han integrado lo que es en la en la decoración de la casa y no sé para nosotros nos da un toque de calidez la madera luego hicimos un lavabo de obra que bueno aquí está con forrado de piedra y bueno pues el baño no supone ningún problema lo único que hicimos fue darle una capa de aceite a la madera que está dentro del baño pues por evitar temas de humedades y tal para protegerlo la humedad pero por lo demás pues nosotros estamos agradecidos por las enseñanzas o sea porque lo que nos enseñasteis a hacerlo aunque a lo mejor no os sintáis vosotros que eso sea así bueno viniste a un curso cuando era cortito todavía eran dos fines de semana que es mucho más mérito a mí no hay un curso así más corto construir una casa así tan bien hecha pues quizás es que ya llevamos llevamos la idea en la cabeza o sea la idea de de construir un poco lo que queríamos y tal lo que no sabíamos es cómo hacerlo entonces al descubrir esto y ver cómo y ver que era fácil porque realmente construir con paja no es más difícil que construir con ladrillo al revés es más fácil y el tiempo de construcción que nos llevó esto fueron aproximadamente dos años y medio dos personas y básicamente trabajábamos por la mañana solamente hasta las dos de la tarde y los fines de semana tampoco trabajábamos normalmente o sea que realmente no lleva más trabajo que otro tipo de construcción esa es la sensación que nos dio ¿también dos personas? dos personas con ayuda puntual con alguna ayuda puntual de algún profesional de algún gremio pero vamos muy puntual muy puntual sí 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 ¿qué es lo que fue más fácil de construir? fácil yo creo que en general en general todo era como bastante fácil digamos donde hemos tenido más problemas es en la cubierta porque no pusimos una malla de protección encima de de lo que es la lámina de PDM de caucho entonces hemos tenido algún poro y alguna gotera pero creo que se podía haber solucionado si en su momento hubiéramos previsto eso pero no no teníamos ahí no tuvimos esa esa precaución y lo que son luego salidas de de la estufa al exterior y tal que hay que tener mucho cuidado para no sufrir ahí ningún percance sí el resto quizás pues eso alguna junta de alguna ventana alguna de la madera con otro material y tal pues donde hay que tener más cuidado sí pero bueno se fueron haciendo ¿qué recomendarías a alguien que quiere construirse su casa? que mire mucho fundamental independientemente de con qué material las hagas aunque es importante también pero que mire mucho orientación distribución de la casa hacia donde están las puertas y todo eso que esas directrices que nos hiciste en el curso que son muy importantes si tienes una puerta orientada al norte cada vez que la abres estás perdiendo entrando todo el frío y tal las ventanas además además habéis conseguido meter los tres dormitorios incluso el baño y el salón todo orientado a luz sí sí queríamos hacerlo de esa manera para aprovechar el sol creo que tiene algún inconveniente en cuanto a la distribución del calor de la estufa pero bueno si se consigue una estufa que tenga que se pueda forzar la ventilación con con ventilador y tal pues tampoco tiene más para distribuirla y tal pero aquí realmente no ha sido necesario la tenemos puesta pero no no la utilizamos en cuanto a lo que puede costar como no no hicimos unas cuentas exactas porque teníamos otras otros gastos también de la residencia canina entonces va todo un poco junto pero una cosa muy significativa y es que todo el cerramiento de la casa eso sí que me quedó claro eran 400 euros de paja la arcilla sí la arcilla la sacamos de una antigua fábrica de ladrillos que había aquí que la cerraron hace muchos años había dos montones de arcilla que estaban ahí muertos desde hacía muchísimos años entonces los trajimos y me sobró la mitad o sea es que eran dos remolques de tractor pequeños entonces para conseguir el mismo aislamiento la misma calidad en otros materiales yo creo que es mucho más caro sí la madera la estructura de madera creo recordar que fueron 8.000 euros creo recordar es una buena estructura claro sí y ladros y hilos y demás claro y luego la mano de obra la mano de obra pues sí la mitad de la mano de obra digamos era la mía luego sí le pagábamos a la otra persona su sueldo pero la verdad es que no sé decirte en cuanto a dinero pero creo que es mucho más barato ¿y luego el terreno te costó encontrarlo? el terreno no fue muy costoso sí que estuve durante una temporada dando vueltas por el término municipal apuntándome pedí en el ayuntamiento unos unos planos del del catastro donde vienen las parcelas entonces pues yo me iba apuntando las que me gustaban las que veía que estaban sin cultivar porque claro no me iba a comprar un terreno que estuviera ya con viñas algo así que iba a ser mucho más caro entonces opté por terrenos que se veía que hacía muchos años que estaban sin cultivar y fuimos mirando hasta que más o menos encontramos lo que queríamos y fue localizar preguntando a los vecinos del campo y hasta que localizas al propietario sí sí haces la compra y ya está y bueno para terminar si ahora volvías a construir ¿qué harías diferente con tu experiencia de este tipo? vale tendría sí haría diferente lo que es la instalación eléctrica nos quedó bien prácticamente la mitad está integrada dentro de de los muros o del techo y luego el resto es visto con cables eso ahí estábamos contentos con eso pero hubiera hecho lo mismo con la instalación de fontanería lo hubiera dejado muy accesible muy vista porque si tienes una cualquier avería cualquier cosa es importante llegar ahí y darte cuenta pronto repararla fácilmente sí tuvimos una y tuvimos que cambiar toda la instalación a hacerla exterior entonces yo creo que eso se puede hacer y se puede hacer bien con tubo de cobre o con cualquier otro tubo que quede además bien luego tendría más cuidado con la cubierta del techo plano de meter los materiales adecuados para proteger la lámina y que no tuviera ninguna perforación y quizás hubiera integrado un poquito más la estructura de madera con el muro aunque ya sé que da problemas de materiales distintos pero hubiera intentado para evitar espacios muertos entre la pared y la madera si a la hora de revocar es más fácil que alguna vez hecho me voy a especir un poco más cerca sí otras cosas que también hubiera sido interesante quizás es cambiando por ejemplo para aprovechar más el agua caliente de las placas aprovechar los electrodomésticos el problema que tenemos aquí que es mucha distancia entonces si quieres aprovecharlo para la vajilla sí lo tenemos conectado pero para cuando quiere llegar el agua caliente allí ya ha calentado la resistencia si pusiéramos si estuviera la cocina en una parte central de la casa probablemente ese problema no lo tendríamos tenemos mayor ahorro más cerca en el sí todavía sabía que fuera agua caliente hasta que conseguís claro aquí tarda un poquito en llegarte entonces el el lavavajilla lo que queríamos nosotros que tomara el agua caliente claro para no tener que sí que resaltarse la resistencia que eso provoca mucho consumo en las el tema de las placas solares la diferencia pero quitando eso el resto estamos muy contentos pero mucho sí bueno pues nos alegramos mucho os ha quedado una casa estupenda y que la sigáis disfrutando también y gracias a vosotros por habernos dado el conocimiento para poder hacerla es que si no hay gente que reparta el conocimiento pues entonces no hubiéramos conseguido nunca seguramente nos hubiéramos optado por otro tipo de casa que no hubiera sido igual ya por desconocimiento porque no sabe que existen estas posibilidades claro 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 y que es bueno es posible tener una casa tan bonita ¿no? bien hecha y además tan eficiente bueno pues muchísimas gracias por enseñarnosla y permitirnos mostrarla a todos los demás suscriptores gracias a vosotros no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video